Ebrar rompe su palabra al haber dicho que iba a respetar la decisión al interior de Morena y se va con los pillos, se va con Mondragón y sus aliados para intentar derrumbar el proceso en el que fue electa la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, en medio de esto también sale Ricardo Monreal a hacer unas revelaciones bastante, bastante sorprendentes en las cuales asegura Marcelo está muy cerca de ser el candidato de la oposición. Esto se da después de que Xochitl Galvez sonara que se está cayendo la reunión interna en el PRI donde se convocó a Lito Moreno, a Beatriz Paredes para realizar un relevo emergente. Asegura a Monreal que Ebrar ya estaría cada vez más cerca del bloque opositor, que está más cerca de ser candidato del FAM que de la izquierda. Vamos a recordar que fue lo último que dijo Marcelo porque había dicho que pues iban a estar en el proceso interno en esta digamos en esta inconformidad que se presentó ante el Comité de Honor y Justicia de parte de Morena. Pero había dicho desde un principio que esto iba a ser al interior de Morena y que si Morena le daba la espalda a él, bueno, él se iba a salir, pero que no iba a ir al tribunal electoral. El día de hoy se ve en la encrucijada en la que sabe que Morena pues ya se la aplicó porque no van a resolver su impugnación hasta después de febrero o marzo del año entrante, con lo cual ya no habría tiempo para modificar al candidato. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo. Pues estamos a la expectativa de que ya resuelvan porque tampoco esto puede ser indefinido. El día de hoy es un plazo importante. Marcelo, ¿te mantienes en Morena? Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos pues va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena. Si de manera... ¿Vas a iniciar una gira precisamente para... Sí, el día 20 tengo la reunión, el día 20 por el mes. Bueno, esto fue previo a iniciar esta gira que vimos donde Marcelo pues sinceramente pues no, no reunió, no convocó la gente que él esperaba. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó hace unos minutos. Ebrard acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pide que le ordenen a Morena resolver la impugnación al proceso interno. Marcelo presentó este juicio para la protección de derechos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. El mismo tribunal al que el presidente pues ha hecho... Le han merecido comentarios del presidente de cómo se manejan de manera incorrecta y cómo son pues parte del problema de corrupción. A esos les deja la tarea Marcelo. En contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena para que admitan la impugnación que interpuso previamente al proceso interno de selección de candidato presidencial. Esto hay que destacarlo. Morena recibió su impugnación y están evaluándola. Así que la realidad es que no tiene ahí Marcelo de qué quejarse. El recurso fue interpuesto por Ebrard el día de ayer en el cual pide al Tribunal Electoral que le ordene a la Comisión de Honestidad de Morena que admita su impugnación luego de que el pasado 10 de septiembre demandó la nulidad y posterior reposición del proceso interno de elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación, es decir, la virtual candidatura presidencial. Y bueno, ahí están parte de los documentos que habría de validar esta información. Es lo que presenta Marcelo de Ebrard Casabón en contra. Aquí está la rúbrica de El Partido. Dice la demanda del excancillera argumenta la participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, la intervención de la Secretaría del Bienestar y de funcionarios públicos, el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Claudia, la existencia de una cadena de custodia comprometida, otras irregularidades en el proceso. Con lo cual, pues revienta, ya no tensa la liga, la revienta Marcelo Ebrard. En medio de todo esto sale Ricardo Monreal y hace unas declaraciones verdaderamente llamativas, en las cuales asegura Marcelo no ganará en Morena y se acerca cada vez más a una candidatura por parte del frente opositor. Si Monreal dice estas cosas, no es que tenga, que esté especulando. Pero Monreal, y lo ha dicho él mismo, es muy allegado a la oposición. Es digamos, aunque entiendo que a muchos no les guste o no nos guste, porque hemos visto cómo Monreal a veces, pues sí, se inclina un poquito de más hacia la oposición. Bueno, hemos visto que Monreal está cercano. Digamos que es un infiltrado de Morena en el Frente Amplio. Y vamos a ver qué es lo que dice. La tormenta que viene. Marcelo no ganará en Morena. Se acerca a ser candidato opositor. Ricardo Monreal apuntó que la única persona que puede enmendar la relación entre Ebrard y Sheinbaum es el presidente, aunque podría implicar daños colaterales. El senador Monreal escribió esta mañana en su columna para el periódico El País que Marcelo Ebrard se acerca a ser candidato por un partido de oposición a rechazar los resultados de la encuesta interna de Morena con los recursos de inconformidad. En su columna titulada La tormenta que viene, afirmó que Ebrard y su equipo, quienes esperan la resolución del partido sobre denuncias por irregularidades en el proceso de la encuesta, saben por lógica y obviedad política que no tienen posibilidades de éxito. Además, indicó que al alejarse de la posibilidad de un arreglo institucional interno se acerca a ser candidato de un partido opositor, pues el pasado fin de semana Ebrard inició recorridos por el país para crear su organización El Camino de México, en donde insistió en que él buscará ser candidato presidencial de Morena y no senador. Sumamente llamativo lo que dice Ricardo Monreal estaría entonces Ebrard sosteniendo pláticas y negociaciones precisamente con el frente opositor para ser su candidato, para ser el relevo de la gelatinosa Xochitl. Y es que, hablando un poquito del panorama también en la Ciudad de México, esto que nos tiene es el debate de la actualidad, ¿qué va a pasar con la capital del país? Pues bueno, el día de ayer se bajó Noronha, que bueno, no se había subido, más bien, digamos, había sido un clamor popular, la gente lo había subido a él, y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, había asegurado el día martes, el martes pasado, que el día de ayer iba a hacer públicas su decisión sobre si separarse o no de la dirigencia nacional de Morena para enfrentar, para afrontar una eventual candidatura de parte de la izquierda a la capital del país. Y vamos a ver qué es lo que dijo. Mario Delgado deja en suspenso su registro por la candidatura a la Ciudad de México y dará mensaje el martes. El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunciará si se registra o no como aspirante a la jefatura de gobierno de la capital. Delgado Carrillo programó e invitó a una conferencia de prensa para el martes para hablar sobre temas referentes al partido y la organización rumbo al 24. La semana pasada dijo a periodistas que de decidirse a participar en el proceso interno de Morena tendría que ser el lunes, su salida de la dirigencia del partido, porque no se podría ser juez y parte del proceso. Con la determinación anunciada este lunes, se supone que la salida de... se pospone la salida de Mario Delgado de la dirigencia y su registro como aspirante. Esto, mientras Clara Brugada, perdón, alcaldesa de la Iztapalapa, y Omar Harfuch, García Harfuch, exsecretario de Seguridad, hicieron ya sus registros. Al igual que Hugo López-Gatell. Y es que ya empiezan a surgir varias encuestas, las cuales, pues hay que prestar cierta atención para ver qué es lo que realmente está pasando. Y hay una realidad, y esta realidad es indiscutible. Harfuch, a pesar de que muchos puedan criticarlo, creo que la única crítica que le hacen a Harfuch no es sobre su eficiencia como trabajador, no ha sido sobre su eficiencia como funcionario público, es simplemente por ser un mando policíaco. Y, pues no, no hay que caer en eso, lo ha dicho el presidente. No todos los, incluso los que estaban al frente de esta policía federal comandada por Genaro García Luna, ni siquiera ellos eran malos todos. La cabeza estaba podrida, pero había honrosos elementos. Y creo que no debemos caer en el desprestigio. Así como una y otra vez hemos respetado lo que dicen nuestras Fuerzas Armadas, lo que dice la Sedena, pues bueno, así también debe detenerse el tema de la policía. Y es que ahí están parte de las encuestas. Esta encuesta que estamos viendo no es una encuesta cualquiera, es la misma casa encuestadora que, valga la redundancia, encuestó a la doctora Claudia Sheinbaum. Es la encuestadora Buendía, la cual presentó Claudia para que fuera encuesta espejo en el proceso interno de Morena. Con lo cual, estos son los números duros. Harfuch, 33%. Clara Brugada, una candidata que, por lo menos, lo que ha mostrado al inicio de este proceso, pues sí llama la atención, porque al parecer, bueno, ha estado denunciando que no hay piso parejo, que las cosas no se están haciendo correctas. Con lo cual, pues deja un tufo a hebrardismo, ¿no? A marcelismo al interior de su candidatura. Y bueno, el inesperado, la sorpresa de todos, Hugo López-Gatell, perteneciente también al mismo equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero que, pues bueno, salió como corredor emergente y, bueno, se va posicionando. Esto luego también de la declinación de Gerardo Fernández Noroña, el coordinador, perdón, el vocero de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el cual anuncia el día de ayer que no le interesa ir a un cargo que no aspira a ser jefe de gobierno capitalero. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima.